FESTIVA TV La Radio 247 FM Y Latin Music Television Vamos a darle la bienvenida Antes de al señor Ricky Buenas tardes Como buenos días Buenos días mi hermano Ricky Señores como dijo Mi amigo y hermano Javier Andan unos tapones sabrosos Usted no coge tapón No venga a dar con mito Es un enemigo Pero él no coge tapón Bueno señores buenos días Buenos días USA Vamos a darle señoras y señores Quiero recordarles A toda mi gente de Jaina Que hoy a partir de las 6 de la tarde Está este servidor con Jimmy Clayton Un cantante profesional En la Plaza Cristal En la bodega Cantando boleros Simplemente boleros Y voy a hacer mención de dos invitados Que tengo allá en el día de hoy Dos salseros cantando boleros Entonces se llama El Clásicón El Clásicón estará cantando boleros Este día de hoy con nosotros Y también Danay Mira a propósito Otro salseros cantando boleros Allá en Avenida Río Jaina En la Plaza Cristal Bodega Licor Atención a mis patrocinadores de allá A mis panas La gente de Mueblería J y J el Baratón J y J muebles De mi hermano Juan Pichardo También Mi hermano Ricardo Comercial Y J y L Y Jairo Que tiene entonces Mueblería Tu casa Así que ya lo sabe mi gente Todo la cita hoy es Allá en la Plaza Cristal En Río Jaina Bodega Licor Son Papagüira Y Jimmy A nivel de boleros A bolerazo limpio A bolerazo limpio Vamos allá Mira Papagüira Tu te sabes El nombre completo del clásico Si El nombre El nombre de acero Que te lo voy a decir Ahora mismo completito Espérense Quédense ahí Se van a reír señores El nombre del clásico Se van a reír Se van a reír Ustedes se van a reír De ese nombre De ese muchacho Como se llama El entero Mírenlo aquí Que lo estoy buscando Espérense ahí Quédense ahí Tiene un nombre suizo Él se llama Robo el Camilo Piel Jerez Oye Dando pie a la hora Oye Una liga de camisetas Oye Despítelo otra vez El nombre del clásico Es Robo el Camilo Piel Jerez No El papá tiene una lata Hay que meterse un trapo En la boca Para decir ese nombre Tu no tienes algo también Si Por ahí Sí Grábame Grábame al Boris Que le gusta que lo graben Lo del clásico Es una vaina increíble Ese nombre está Entre suizo Francés Y alemán Ok Como es el nombre Por favor ¿Cuál es el nombre? Robo el Camilo Piel Jerez Me da brega pronunciarlo Sí, no, claro Lo sabemos Señores Buenos días Yo quiero mandar mis avisitos Lo esperas no es el nombre beads No es el nombre ży Jobs Y es el nombreけど Amén Que tenés un nombre No es ese nombre En el nombre Mi das Y el nombre Yo disfrario Lo мет HAR ссыл Comentarios humorísticos de Andrés Hernández Morito aquí en Buenos Días, USA, es a nombre de Comercial Álvarez, de mi amigo y mi hermano Papi Álvarez, ahí está la licenciada Marisa, Papi Álvarez con mercancía, siempre barata, siempre fresca, y algo muy importante, los precios, lo que produce el negocio se lleva para obra de bien social, para la fundación humanitaria Papi Álvarez, ahí está en la calle San Juan de la Maguana, número 100, en Villa Agrícola, ahí en la Máximo Gómezquina, San Juan de la Maguana, y cuando yo quiero comerme una pechurina, que soy ambicioso con la pechurina, yo solamente como una, de Suriel Pechurina, en Cristo Rey, de Suriel Pechurina, en el centro de los barricanos, de Suriel Pechurina, en lo feo de los barricanos, de Suriel Pechurina, en el control de los barricanos, bonita, sabrosa, higiénica, de Suriel Pechurina, y a la gente de Nueva York, que pere el borrico estadio humor, todo en junio, mi tour, en Nueva York, ahí no hay nada, estoy haciendo un sarrelo con papi, para que me haga un flyer, como debe de ser, y ya ustedes saben, seguimos, seguimos aquí, no, claro, ahora vamos, ahora, no, no, ahí va, quiero decirte, quiero decirte, no, claro, quiero decirte, no, papo, no, 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 mundo ahora mismo. Mira María. Encontrábamos.